En un ambiente de entusiasmo y esperanza, la candidata de Morena a la presidencia de México, Claudia Seinbaum, continuó su recorrido por el país con el objetivo de acercarse a la ciudadanía y compartir su visión de futuro para la nación. Este 24 de marzo, la agenda de Seinbaum está marcada por eventos significativos en los estados de Coahuila y Durango, donde la expectativa y el ánimo de los simpatizantes se encuentran en su punto más alto. La campaña de Seinbaum, que inició el pasado 1 de marzo, se ha caracterizado por su dinamismo y la calidez de los encuentros con la población. A medida que se acercan las elecciones del 2 de junio de 2024, la candidata de Morena ha logrado consolidar un vínculo sólido con los ciudadanos, quienes ven en ella una propuesta fresca y comprometida con el desarrollo del país. El día de hoy, Claudia Seinbaum visitará diversos municipios en Coahuila y Durango, continuando con su labor de escuchar y dialogar directamente con las comunidades. Este acercamiento personal es una muestra del compromiso de Seinbaum con entender y atender las necesidades de todos los sectores de la sociedad mexicana. La jornada de ayer en Coahuila, donde la candidata también se reunió con simpatizantes, dejó una huella de optimismo y confianza en el proyecto que representa. La energía y el apoyo recibido en cada parada refuerzan la determinación de Seinbaum de trabajar incansablemente por un México más justo, inclusivo y próspero. Las encuestas, como la realizada por Matrix y a Max, han posicionado a Claudia Seinbaum como la favorita en la carrera hacia la presidencia, reflejando la confianza y el entusiasmo que su candidatura ha generado entre la población. Este apoyo popular es un claro indicador del deseo de cambio y progreso que prevalece en el corazón de los mexicanos. Las elecciones del 2024 no solo son un momento crucial para el futuro de México, sino también una oportunidad histórica para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en el marco de las elecciones más grandes que el país ha visto hasta la fecha. Con un padrón electoral de casi 100 millones de ciudadanos, la participación activa en este proceso democrático es fundamental para forjar el destino de la nación. En este contexto de esperanza y participación ciudadana, la campaña de Claudia Seinbaum se erige como un faro de optimismo, invitando a todos los mexicanos a sumarse a un movimiento que busca no solo ganar una elección, sino transformar México en el país que todos soñamos.